Hola, buenas. Soy Mario Fuentes y quería decir que ha sido muy emocionante ver a todos nuestros compañeros de Podium día a día viéndolos competir y disfrutar de todos los resultados obtenidos, como el diploma olímpico de Jesús Tortosa y el oro olímpico de Marcus Cooper. Y por último, quería decir que estamos muy orgullosos de todos nuestros compañeros Podium que nos habéis representado y que Tokio 2020 nos espera. Un saludo.